Siempre es bueno hablar con gente que sabe de carnaval, que lleva el carnaval en el alma. Esa persona es Estela Maris Folguerá, por eso la elegimos. Se me pide que haga un resumen o una conclusión de lo que fue este carnaval 2013, que creo que fue un carnaval histórico. Fue un carnaval histórico porque por fin el carnaval tiene su casa, el comparsero tiene su espacio, tiene su sitio, tiene su ámbito, tiene un corsódromo magnífico que además es una obra de una comparsera y por tanto contempla todo lo que el comparsero necesita y todo lo que el comparsero demanda de su espacio de lucimiento y de su espacio de desempeño. Y un corsódromo que promete continuar la obra y convertirse en un centro de acontecimientos culturales para la ciudad, lo cual es muy bueno que el carnaval haya generado un espacio así. Es histórico también porque en realidad fue un muy buen espectáculo el que vimos, tanto en el show como en el corso, un espectáculo que cobró fluidez, en el que se pudo superar las demoras, los baches, las interminables esperas entre una y otra de las agrupaciones que eran como una cosa que no tenía solución ni mejora y sin embargo este año se pudo, se pudo hacer, fue un espectáculo fluido, un espectáculo bien controlado por el comisariato, un espectáculo que se hizo largo porque son muchos los participantes, pero es un corso agradable de presenciar, me repito la palabra espectáculo, pero realmente lo es, es todo un espectáculo el corso de Corrientes. ¡Eso es mi Tarahui!